Veo algo aquí y sí logré ver. Carmela Parra lleva días sin dormir revisando minuciosamente el video de seguridad que grabó los últimos segundos de vida de su esposo, quien conducía su bicicleta cuando chocó contra un autoestacionado. El golpe parece haber sido de tal magnitud que el hombre fue declarado muerto por las autoridades que minutos después llegaron a la escena. Lo que voy a extrañar de él es nunca más volverlo a ver entrar por la puerta y que me diga ya llegué. El pasado 6 de enero Juan Licurgo cumplía 29 años. Cuenta su esposa que el padre de dos hijos de 10 y 9 años de edad salió de trabajar y en el camino pasó a visitar a un amigo con quien se tomó un par de cervezas para celebrar su natalicio. Esa fue la última vez que Carmela habló por teléfono con él. Me llamó, dice ya voy por allá, espérame, ya voy por allá. Según las autoridades Licurgo, quien trabajaba en un restaurante de comida china, falleció a consecuencia del golpe que recibió en la cabeza cuando se estrelló contra el vehículo. Una aversión que su familia se rehúsa a creer, ya que la policía se demoró en comunicarse con ellos porque el cuerpo de Juan fue encontrado sin identificación y sin teléfono celular, por lo que su esposa cree que quizás Juan pudo haber sido atacado antes del accidente. Yo veo que es una injusticia eso. Tú te quejas de algo y ellos como no te hacen caso. Y es que según la familia de Juan, en septiembre del año pasado, el inmigrante mexicano fue asaltado en la misma avenida donde chocó. El incidente fue denunciado con la policía, pero no se realizó ningún arresto porque la víctima no pudo identificar a los sospechosos. Lo cierto es que a pesar del aumento del crimen en la ciudad de Nueva York, las autoridades sostienen que Juan conducía bajo los efectos del alcohol y su muerte fue accidental. Una tragedia difícil de aceptar para este hombre que jamás imaginó que estaría llorando la muerte de su hermano menor el día que debían haber estado festejando. A casa siempre le celebro su cumpleaños, le hago un pastelito, una comidita, pero esta vez... Ya no llego y el miércoles nos reunió, pero ya para hacerle un rezo aquí, no para festejar con él como habíamos planeado. Carmela dice que aún no sabe cómo saldrá delante sin Juan, quien era el sostén de ella y sus hijos, pero que por ahora su prioridad es darle la santa sepultura a su esposo, cuyo cuerpo será repatriado a México y agradece todas las donaciones recibidas en estos momentos tan dolorosos. Los que quieran ayudar a esta mujer que quedó viuda con dos hijos pueden entrar a la página de GoFundMe que está apareciendo en su pantalla que es Recaudación para la Familia Licurjo Cruz, ahí lo tiene. Recaudación para la Familia Licurjo Cruz, ahí lo tiene. Recaudación para la Familia Licurjo Cruz, ahí lo tiene. Gracias.